Ahí va lo New Wolf, el triste de la manada Con su lápiz afilado, teniendo su espada Gran artista dice, erudente y comprendido Pero sus dibujos son un niño resentido Dibujando caricaturas que no dan ni risa Con su cara de odio y su genio de prisa Siempre detrás de su jefe, como un perro fiel Si no te gusta, dibujo a amar en su cártel Lo New Wolf, el crack de los bocetos feos Le pagan con migajas y le dan los trofeos Qué fácil es reírse desde la comodidad Pero detrás de ese lobo solo hay mediocridad Piensa que sus dibujos tienen mucho poder Pero solo son basura, queda pena ver Se esconden las sombras, nunca da la cara Porque sabe bien que fuera solo es una tara Cree, intimida con su estilo barato Pero todos saben que en verdad es un novato Críticos al ataque, pero nadie le hace caso Porque Lo New Wolf solo es un triste payaso Lo New Wolf, el crack de los bocetos feos Le pagan con migajas y le dan los trofeos Qué fácil es reírse desde la comodidad Pero detrás de ese lobo solo hay mediocridad Piensa que sus dibujos tienen mucho poder Pero solo son basura, queda pena ver Se esconden las sombras, nunca da la cara Porque sabe bien que fuera solo es una tara Cree Empuja, empuja Creeendo que es el rey, pero su obra Lo vale ni un mísero billete Ladrando en las redes, como si fuera feroz Pero fuera de ahí, solo es un pobre Simbo Lo New Wolf, el crack de los bocetos feos Le pagan con migajas y le dan los trofeos Qué fácil es reírse desde la comodidad Pero detrás de ese lobo solo hay mediocridad Sigue dibujando, sigue odiando, sin razón Pero Lo New Wolf nadie te tiene compasión Tu arte es solo ruido, pura frustración Un hater sin talento que vive en su oficio